Hola amigos, ya regresé y estoy nuevamente con ustedes para comentar ciertos videos que están en tendencia. Ayer me divertí mucho con unos videos de videos chativos. Pero exactamente en el video donde Marcos le dice a la señora Betty que la seguidora que había dado el dinero para pagarle la renta decidió que ya no. Que ya no porque es una persona muy agresiva, muy peleonera, que insulta a los niños y que ya había visto el video donde ella participó en la golpiza de esta chica, Cindy creo que se llama. Bueno, la señora Betty puso una cara, y bueno, le digo señora porque de alguna manera tengo que referirme a ella, puso una cara de pocos amigos, no le agradó, empezó a decir cosas, intervino su hija también. ¿Ven? ¿Para qué al final la señora dijera que de hambre no se iba a morir? Que si querían retirarle la ayuda, adelante, que ella podía, ¿ven? Entonces, ¿para qué ayudan? ¿Para qué les mandan ayuda y más a este tipo de personas tan desagradables, tan mal educadas y tan mal portadas, amigos? ¿Para qué? Cuando hay de veras gente que lo necesita, y no tenemos que mandar nuestro dinero tan lejos, salgan un día a la calle o siéntense en un parque y observen a la gente que anda a nuestro alrededor. Y van a darse cuenta que hay gente más cercana a ustedes que necesita una ayuda que este tipo de personas. Este tipo de personas que no se saben comportar, que no agradecen, cuando hay otras personas que están padeciendo y que están sufriendo, y no porque ellas se lo busquen, por motivos de salud, porque han tenido que atender a sus enfermos y no han podido salir a trabajar. En fin, amigos, por muchas cosas. Después vi otro video, ya casi en la noche, donde, pues el dueño del canal reúne a toda su gente. Sí, dice cosas que tiene mucha razón, dice que él gasta mucho en los sueldos de sus trabajadores, pues para que armen controversia, para que, ya sabes, todo lo que vemos ahí, cosas desagradables, a veces cosas chistosas, pero más bien desagradables, ¿verdad? Y también, pues para darles de comer, que por lo tanto, él no ha tocado problemas que ha tenido Marvin, para no darle publicidad a otro canal, que casi, casi de entender que se colgaba a ver. Pero la culpa no la tiene el canal, la culpa la tiene Marvin, porque si él regresó al canal a pedir ayuda, porque no se comprometió, porque es él el que graba con uno y con otro, ¿verdad? Pero me agradó este video, porque le dicen, bueno, lo titularon de, esto no es broma, Marvin puede ir a la cárcel, y yo creo que va a ir, y yo creo que se lo merece, amigos. En verdad, y no es que sea yo mala persona, pero este tipo ya rebasó todo, él ya perdió la cordura, ya no sabe que es ficción y que es realidad, porque yo estoy de acuerdo que él sea el superhombre, al que nadie toca, al que manda a todos, cuando están en las propiedades de Wilder haciendo sus dramas, sus actuaciones, y que nadie le puede decir nada. Pero en esta ocasión, el señor ha perdido tanto el piso y la cordura, que la chica, que era su pareja, a la que golpearon entre los tres, levantó una denuncia, y los denunció a los tres. A Marvin, a su mamá, que siempre lo anda defendiendo, señora, que mal se ve usted defendiendo a su hijo, y a Karina, la que cree que puede golpear también a todo mundo. Y como se dice, se junta el hambre con las ganas de comer. Los dos que se sienten intocables, los dos que se sienten los más fregones, etcétera, etcétera. Wilder le pidió a esta chica, Cindy, que comentara qué fue lo que había pasado realmente, pero que dijera la verdad, porque había videos. Que él ya se había enterado, pero que no pensó que los videos se hicieran públicos. Como ya se hicieron públicos, y no por esta plataforma, pues, sino por otro lado, pues ya vio que esto se iba en serio. Ella empezó a contar cosas de las que yo no sabía, como que ella ya estaba a punto de dormir, como que Marvin fue el que abrió la puerta. O sea, yo lo único que sabía de esa pelea, que se me hizo muy desagradable, es el pedacito que les compartí en el grupo de WhatsApp. Y que también no me agradó, no me agradó ver cómo la golpeaban ahí. Dicen que hay otros videos donde sí se ve a Betty golpeando a esta chica junto con Marvin y Karina. Pero lo que yo vi en el video, que yo les compartí, el somatón, como dicen ellos, que le pegó la Karina contra la pared, estuvo de pronóstico, en verdad. Pero, al parecer, la agresión fue más fuerte. Mucho más fuerte. Pero, como este señor se siente intocable, todavía cuando sale, agrede a una menor de edad. La agredió con palabras. Y no nada más a la niña. Y no nada más en ese momento. La hace, los ha seguido agrediendo. Porque en videos anteriores, donde han tocado el tema, él ha dicho que vieja M. Esa no es la manera de expresarse de ninguna mujer. No saben cómo me gustaría que este hombre, en verdad, reciba un castigo. Porque solamente así va a aprender. Ya sé que me van a decir, que apenas entró a la cárcel. Pero lo sacaron, ¿sí? Es verdad. Pero, al parecer, no entendió la lección. Porque todavía hay mujeres que apoyan a este holgazán. A este irresponsable. Mandándole dinero y sacándolo de sus problemas. ¿Para qué lo sacaron, señoras? ¿Para qué hicieron que le devolvieran la moto? ¿Ya vieron con quién está? Con la persona que ha jurado y prometido nunca más regresar. Y cada vez que puede, él regresa. Imagínense el daño de enfermedad de esta persona. Que dicen que él estaba tomando cuando escucho. Bueno, no, no, no. No estaba tomando. Él estaba bien. Ahí en los videos. Y Cindy lo dice. Que ellos no estaban bolos. Que estaban bien. A lo mejor llevaban una o dos, pero no estaban bolos. Dicen que cuando esta mujer dijo que tenía ganas de tronarle la cara a la otra, él se paró corriendo y dijo, yo te llevo. Él la llevó. Él le abrió la puerta. Muy mal hecho. Y él participó y él observó. Y dejó que su mamá también participara. Ahora entiendo por qué. De tal madre, tal hijo, ¿verdad? Pero la cosa no quedó ahí, sino que todavía Nora, en forma retadora, le pregunta. ¿Tú denunciaste a Marvin como queriéndola amedrentar? Y ella le contestó que sí. Nora, pues ¿quién crees que es tu hermano Marvin? Yo te voy a decir quién es. Un hombre que vivía en extrema pobreza. Que un día tuvo la suerte de cruzarse con Wilder. Y prestarse a todo lo que querían que hiciera. Y que le empezó a sonreír la fortuna. Y que él no supo aprovecharla ni cuidar el dinero que le estaba llegando en esos momentos a sus manos. Porque se dejó llevar por el vicio. Porque eso de que lo obligaban a tomar, discúlpenme, no. Si él fuera un buen actor, él puede aparentar estar borracho sin haber tomado nada. Y nadie puede obligar a nadie a hacer lo que no quiere. Si el señor no le gustaba tomar, nadie le hubiera podido obligar, creármelo. Pero el señor, pues seamos realistas, le gusta tomar. Es una persona que creo que sufrió el abandono de sus padres. Porque ni Don Lino, ni Doña Betty, después de que se separaron, tuvieron mucho cuidado de él. Bueno, ¿qué podemos decir, Don Lino, si a ninguno de sus hijos los ha sabido educar como necesita una sociedad? Son como salvajes. La verdad, le guste a quien le guste, él creó a sus hijos con malos vicios, con malos ejemplos y como salvajes. Y ahora, ahí están las consecuencias. Pero, ¿por qué los demás tienen que pagar las consecuencias de que Don Lino no haya sabido educar a sus hijos? Pero ahora, pues todo se acaba, la suerte cambia y parece que la suerte dejó de sonreírle al coche, como le dicen. Porque antes era Marvin, el más guapo del jabalí. Después, y yo también contribuía a eso, al machillón del jabalí junto con su papá. Y ahora es el coche. Para los que no sepan que es coche, pues es el cerdo. O el cochino, por eso de ahí coche. Eso es en lo que se ha convertido esta persona que también se siente súper estrella, subido en un ladrillo. Pero, ¿quién te crees, Marvin? ¿Quién te crees? Ni de veras las verdaderas estrellas, los verdaderos actores, conocidos y prestigiosos. Tratan a una menor de edad como tú trataste a esta niña. ¿Y qué pasa si te tomo un video? Si tú estuvieras actuando bien, con normalidad, nada más hubieras saludado. Y ya, después de todo, es publicidad gratis. Pero, como ibas al hebre estado y en mal estado de conciencia, por no decir bolo, pues, se te hizo que era una gran ofensa. Pero, ¿se te olvidó, Marvin? Con los niños, uno no debe de meterse, jamás. Bajo ningún pretexto y bajo ninguna circunstancia. Los niños y las niñas son intocables. Ahí, los únicos que los pueden reprender son sus padres. No gente de la calle y mucho menos porque la niña tuviera el celular en la mano. ¿Estás seguro que te estaba grabando? A lo mejor la niña estaba viendo otra cosa y no le puso sonido por temor a que su mamá se diera cuenta que estaba usando el celular o no sé. Puede haber muchas razones. Pero insultarla porque tú supones que te estaba grabando, no. Y ojalá y la mamá de esta niña también lo denuncie. También. Nada más te recuerdo, Marvin. Tienes muchas denuncias y ya entraste a la casa. Ojalá, en este caso, las autoridades no se vayan, no vayan a voltear a ver para otro lado y en verdad te pongan un castigo ejemplar porque es lo que te mereces. El día que de veras la veas cerca o lo vivas por violento o por agresivo, vas a ver cómo los aires se te van a bajar. A pesar de que te han dado tus buenas golpizas, ¿verdad? Porque no todos te respetan. Porque no es verdad que todos te tengan miedo y porque tampoco es cierto que tú seas el intocable. Así es que yo voy a estar aquí muy atenta para ver qué sucede y qué procede y que ojalá y pronto te podamos ver en el lugar que te has ganado a pulso y que tus seguidoras mujeres te dejen de estar apoyando. Porque eso no se vale. Recuerde que el que agrede a una nos agrede a todas. Y no debemos de premiar este tipo de conducta. Tampoco deben de mandarle dinero para que se siga haciendo daño en su salud y en su prestigio. Pero bueno, ya veremos qué sucede y en cuanto eso pase créanme que yo voy a ser la primera en salir a hablar porque me va a dar gusto y gusto porque la justicia se está haciendo en ese lugar. Bueno, mis queridos amigos, pues me voy a despedir de ustedes, no sin antes prometerles que pronto me verán en un próximo video. Les mando un beso. Adiós.